Dos de ellos debieron ser evacuados de sus hogares, pero se encuentran en buen estado de salud. Estos son los números favorecidos de la quiniela nocturna. Este socio de Sintepa, ofrecemos la tasa más baja. Primer premio 631. Por reiteración para la tómbola, se sorteó el número 12. Vemos el pronóstico del tiempo para todo el territorio nacional. Esta noche el tiempo se presenta fresco y ventoso. El cielo nuboso con periodos de cubierto. La temperatura mínima prevista para hoy es de 15 grados. Mañana martes estará frío con cielo algo nuboso. La temperatura mínima prevista es de 9 grados y la máxima es de 14. El pronóstico extendido para los próximos tres días en la zona oeste del país estará frío, el cielo nuboso con precipitaciones. En la zona norte del territorio estará frío, el cielo nuboso y cubierto con probables precipitaciones. En la zona este estará frío, el cielo cubierto con probables lluvias. Y finalmente en la zona sur del país estará frío, el cielo nuboso con periodos de cubierto. Y hasta aquí la información, hasta aquí esta edición central de Red Informativa. Quedan en compañía de La Culpa desde Colón. Gracias por acompañarnos, que tengan un buen fin de jornada. Hasta mañana. Fue una presentación de PharmaShop. Aprovecha todos los días un 10% de descuento con Pharmacar Santander.